El crucero más grande del mundo, 365 metros entre proa y popa, 2,805 camarotes y la capacidad de transportar a más de 5,000 pasajeros. Esto es nada más y nada menos que el Wonder of the Seas de Royal Caribbean. Ahora, ¿cuánto cuesta, Nicole? Bueno, esto depende bastante la ruta, fecha y cabina que tú elijas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir en julio pasado por tres personas en una cabina con balcón. Fueron 112,900 pesos, lo que equivale más o menos a 6,650 dólares, siete noches partiendo de Barcelona. Visitando Palma de Mallorca, Marsella, Florencia, Civitavecchia, que en sí es Roma, Nápoles y un día en navegación para terminar en Barcelona. Ahora, también está la opción de las Bahamas, 1,650 dolaritos por dos personas por siete noches saliendo de Puerto Cañaveral, o sea, Orlando, visitando las Bahamas, Nassau, San Juan, Puerto Rico y Haití, por ejemplo, en el mes de abril. Así que bueno, si quieres subirte a este crucerote, a este superbarco, que es ahora el más grande del mundo, tienes dos oportunidades. Número uno, Europa. Si tú, por ejemplo, vives en México y no tienes visa americana ni la necesitas, fácilmente te vas a las Europas y tomas tu crucero. O tienes la opción, si estás en los Estados Unidos o quieres venir a los Estados Unidos, salir de Puerto Cañaveral, como te comento, en Orlando, y pues te vas a ir a las Bahamas. Así que ya sabes que los barcos son hoteles flotantes. ¿Qué me incluye este precio? Bueno, te incluyen los alimentos, desayuno, comida, cena, jugo, café y agua. Tienen shows, que por supuesto puedes entrar. Este tiene una pista de patinaje y un show chidísimo, de verdad que te lo super mega recomiendo. No te incluyen las bebidas alcohólicas, como las cervezas, o sea, el alcohol, ni tampoco las sodas, pero puedes comprar ahí paquetes. Tampoco te incluye el internet. Pero bueno, como te digo, los barcos son hoteles flotantes que tienen todo lo que tiene un hotel. Desde tiendas, desde teatro, jacuzzi, gimnasio, zumba, albercas, todo. Así que bueno, recuerda que puedes reservar con hasta dos años de anticipación e ir pagando tu crucero en abonos. Así que sí o sí tienes que subirte al barco más grande del mundo. Ve a mi perfil y contáctame por WhatsApp, Facebook o Instagram.